Con la tradicional quema de pólvora, Autoservicios La Quinta celebró su aniversario número 28, donde también le dio la bienvenida a la época decembrina. Estamos celebrando 28 años, gracias Barranca Bermeja, gracias Colombia, esta es su casa y hoy tenemos mucho por cerebras. Pues todos son partícipes del evento, todos están pendientes de la quema, todos saben que no solamente es la quema, sino son ofertas, son descuentos. Sorteos, promociones y descuentos tiene el Autoservicio para sus clientes en diferentes productos. Tenemos por ejemplo el 20% en frutas y verduras, o sea, estamos de locura, o sea, mañana 20% en toda la fruta y la verdura, 20% en toda la fruta y la verdura, más las ofertas que tenemos de detergente con el 40%, champú con el 50%, queso pague uno lleve dos, leche en polvo, leche líquida, pañales, atún, galletas y ya llegó la Navidad. Claro, y tenemos la rifa del carro, el próximo 27 de diciembre se va a ganar un espectacular carro Sandero, 2019, cero kilómetros. El subgerente de este establecimiento comercial hace la invitación para que ningún barranqueño se pierda las ofertas que hacen por estos días. Acérquese de este fin de semana porque van a ver ofertas espectaculares en toda nuestra tienda. Pregunten por la oferta para poderse llevar el carro, que es simplemente cualquiera de tres productos más frutas y verduras. Los invito a todos para que se hagan partícipes en estas Navidades en nuestras tiendas.